Terrible Terrible Yo le digo a los que están en liberación con nosotros en la escuela Usted antes como yo no hacíamos, éramos cristianos normales, como la iglesia y ahora pues ahora Dios nos da este conocimiento de liberación espiritual ahora hacemos liberación los demonios nos obedecen la gente queda libre y mucha gente, atendemos pero hay que tener cuidado en que esa posición no nos convierta es más no nos haga perder la salvación por la soberbia el orgullo no mi hermano no tenemos que tener cuidado esa parte es muy importante hacernos la auto evaluación es más pregúntale a usted a su compañero o compañera ¿se ha visto algún cambio de tipo de ese de soberbia de orgullo de prepotencia porque para poderlo corregir porque estamos hablando aquí de salvación ¿está usted entendiendo el por qué Pablo Pablo después de esto hablando de la humildad que sea que nada hagáis por contienda o vanagloria él ahora coloca en el versículo 12 y dice esto que ocupados en vuestra salvación con temor y temblor están viendo ustedes la relación eso no está desconectado eso relacionado al tema que él está hablando le está hablando que hay que incluso él lo dice aquí en el versículo anterior aquí que seamos que seamos como lumbreras que seamos buen ejemplo en este mundo por eso tenemos que ser esto tenemos que rotosominarnos hermano lo más hermoso mi hermano mi hermano lo más hermoso y a cualquier le gusta andar con gente que sea humilde humilde es que la humildad es la clave es la clave mi Dios me ha puesto a hablar sobre estos temas estos últimos días es por porque es importante la unidad de Jesús ya está aquí ya está aquí va a venir a buscarnos y viene a buscar una iglesia santa sin mancha entonces que es todo que pensemos en esto agrar nuestra vida ahora miren es tan importante esto de de la salvación que Pablo en el versículo 14 él continúa dando imperativos recuerden que eso es para usted para mí dice aquí hacer todo sin murmuraciones y contiendas imperativos hacer o sea tenemos que limpiarnos estar limpiando de ese comentario insano murmurando uno con el otro y contiendas eso no es de Dios eso eso afecta nuestra relación con nuestro Dios y si no morimos mi hermano podríamos llevar una tremenda sorpresa mi hermano de hecho hay muchos que creen que estar que son salvos y realmente no lo son porque hay una cosa nosotros debemos cuidar en nuestro corazón mi hermano tu corazón que nosotros y usted que usted y mí no haya ni una clase de contienda ni con con ninguno de ninguno de Cristo libera que haya contienda el uno con el otro que el alumno no sea contienda con el maestro ni el maestro con el alumno ni el coordinador ni la iglesia en ninguna parte con ninguno ni con los inconversos ni con los conversos mis hermanos con todo el mundo que estemos sanos libres puro imperativo hace todo sin murmuraciones y contiendas de hecho el diablo es experto el diablo es experto pero nosotros tenemos que andar cuidado ser realmente espirituales eso murmuración eso destruye hogares destruye relaciones destruye amistad hasta de años destruye iglesias la murmuración la contienda el diablo se mete por eso la importancia de aprender guerra espiritual y estar pendiente que todo eso viene del maligno cuando haya signos de división de contienda no sé qué ahí está metido el maligno y hay que actuar ahora nosotros con sabiduría Jesús dijo en el mundo van a tener muchas aflicciones prueba todo ese cuento y también Jesús dijo el que te pegue en la mejilla coloca la otra mejilla va a haber problemas va a haber problemas va a haber discordia murmuración el cuento es esto es este cuál es tu actitud ante eso cuando te vas a tener con un chisme un amor un chisme contienda cuál es tu actitud cuál es tu respuesta ante eso lo vas a compartir lo vas a aceptar vas a ser parte del cuento te pega y también tú vas a pegar la actitud tiene que ver mucho muy en cuenta y es ahí donde muchos fallan por eso nosotros mire el punto es este Dios dijo así le preguntaron a Jesucristo señor cuál es el mandamiento más importante amar a Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu mente número uno número dos amar al prójimo como a ti mismo allí con esos dos se cumple toda la ley sé profundo amar al prójimo como nosotros mismo eso también dijo hasta sus enemigos y más nosotros como cristianos tenemos que tenemos que dar un tanto nuestra salvación temor y temblor mi hermano acepto sin murmuraciones y contiendas y él dice aquí el porqué además de la salvación dice aquí para que seáis irreprensibles y sencillos Dios mío es una palabra interesante la sencillez hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo es que es más motivo no puede haber para nosotros no andar metido en esos chismes murmuraciones contiendas que en vez de unir lo que hace es desunir en vez de crear destruye dice aquí para que seas irreprensibles y sencillos por supuesto si tú andas en murmuración contienda pues te van a llamar la atención dice dice la palabra dice Dios no hagas eso contienda murmuración para que no te exhorten para que no te corrijan para que no te repriman eso es lo que dice aquí por eso es importante dice aquí hacer todos sin murmuraciones esto implica nosotros mismos nosotros mismos tomar nosotros nuestra propia responsabilidad para que no te